Última nota, último bloque de La Otra Mirada. Ay, yo no me acuerdo de qué nota se trata, Marce. ¿Es importante? Sí, Gachi. ¿Tiene que ver con el recuerdo? Aparte vi que hizo así con un osco, porque no sabe guiñar. Guiñar toda la cabeza completa. Bueno, la cuestión es que, claro, Gachi, con esto vamos al... No se sienta, padre. Con esto vamos al comienzo de esta historia. Usted sabe que hace 27 años, cuando pasó lo de la plasquera de Bella Vista, todo arranca en el Domo del Centenario. Por eso se llama Cito Segovia. Y este año en particular, como está cerrada la plaza de España, se hicieron los fogones en ese lugar. ¿Quiere ver qué ocurrió en esa emocionante y emotiva noche? Así estuvo La Otra Mirada, vamos. Y acá estamos con la niña de Cito, Celeste Segovia. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Muy buenas noches. La verdad que estamos aquí en este fogón de la amistad, que empezó hace 27 años de la mano de Manuel Edgardo Bordón. Manolo Bordón, amigo entrañable de Cito Segovia. Estamos en este Domo del Centenario, que lleva su nombre. Mucha gente no sabe, pero el escenario lleva el nombre del percusionista de Cito, que también falleció en ese fatídico accidente del 8 de septiembre de 1989. Se llama Johnny Bear. Y hoy estamos recordando con sus amigos, con sus familiares, con autoridades que se acercaron. Y la verdad que es muy emotivo, porque en este lugar fue donde se lo veló a Cito Segovia, en el escenario del Domo del Centenario. ¿Qué recuerdo tenés vos de esa noche o de esa época? Porque eras muy chiquita, ¿no? Era muy chiquita, tenía 8 años, pero ya comprendía la magnitud de lo que estaba pasando. Así que bueno, fue un 16 de septiembre que ocurrió el velorio aquí, después de una semana de desaparición. Manolo Bordón organizó una caravana de la flor, donde todo el pueblo del Chaco nos conglomeramos en ese puente general Belgrano, que estaba todo ocupado por gente. Y bueno, la gente elevó una plegaria, una oración, tiró una flor al río y el río escuchó el clamor de un pueblo y al otro día aparece el cuerpo de Cito, su guitarra, y por fin pudimos despedirlo finalmente en sus restos aquí en este Domo del Centenario. Y siempre me emociona mucho, mucho. La verdad que estoy emocionada otra vez. Siento que Manolo se merece que sigamos prendiendo estos fogones. Por Cito, por supuesto, y por él, porque es lo que él le hubiera querido, es lo que él quería que siguiera pasando. Así que estamos acá con eso. Son tres fogones hermosos que se prenden todos los años, que hay una magia alrededor de ellos increíble, y que hay que aprovecharla, hay que contagiarla, desparramarla. Tienen que venir toda la ciudad a ver estos fogones y a escuchar música popular y a disfrutarlas. Sí, me toca de cerca, le contaba aparte que participé de un montón de fogones en las organizaciones posteriores, pero sí, mi papá hacía la puesta técnica de Cito, así que bueno, por esas casualidades y contratiempos no estuvo en Bella Vista, así que bueno, fue muy especial para nosotros siempre. En realidad sí es un momento muy emotivo, porque, bueno, recordar a Cito y a todo este evento, digamos, y también a mi papá, así que bueno, para mí es muy lindo igual seguir participando de esta tradición que ojalá, como mencionó mi hermana y como mencionaba Benítez Mola, se pueda hacer un evento que sea de la ciudad, que forma parte de la agenda cultural y que no sea solo el recuerdo de los amigos y familiares, tanto de Cito como de Manuel. Una parte pintoresca de todo esto, tres fogones realmente preciosos han montado, y la particularidad, siempre hay una anécdota, ¿no? El de Manolo no se encendió hasta que lo nombramos, él costaba aprender. Es el rebelde, él no se quiere aprender, te das cuenta, sí, así que recién estábamos viendo con Nieves que ahora se prendió del todo, así que... ¿Está chiporroteando? Sí, sí, está chiporroteando, así que sí, a él, sí, es así. Él siente presente acá, está, está presente. Manolo Bordón hizo el primer fogón, hizo la caravana cuando el cuerpo de Cito no aparecía, fuimos todos al puente ahí, después apareció el cuerpo de Cito y todos los 8 de septiembre, indefectiblemente, se hacían los fogones de la amistad en la Plaza España, inicialmente. Y yo creo que esto hay que continuarlo, hemos propuesto que la municipalidad lo adopte como parte de su agenda cultural todos los años, porque recordar a Cito es recordar una parte muy importante de la identidad musical de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 Cuando llueve las perlas de la tarde, cuando llueve con el brillo del sol queda destellos y la hierba se esponja verde y suave, recuerda amor, lloro y te espero. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor, sin amor entre los árboles y un frío, incomprensible entre mis manos, me repiten sin cesar que tú me amaste. Espero ir. Mi nombre entre tus labios cuando todo, mi nombre de nombre en la mañana cuando pienso, en la noche de tus ojos que quizás, recordar mi muerte en lágrima. La, 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 la. Y llegamos al final por hoy de la otra mirada. Mesa especial, se viene octubre, día de la madre. A ver, atentos mis hijos, cualquiera de los tres, que quiera quedar bien conmigo Maxi, está impresionado. Que bien, Gachi, con unos anteojos aparte. Eres un buen regalo para las madres. Que lindo, para los padres también. A ver, los padres pueden ir... ¿Por qué se engancha? No, pero pueden ir, por ejemplo, a comprar un par de anteojos para la esposa, por ejemplo, que es la madre de sus hijos, y además se compra uno para él, para salir juntos y andar con anteojos nuevos. Exactamente, para no descompaginar. A lo mejor un dos por uno en cuenta hasta el fin de semana. Exactamente. En Optica Gamundi debería 228. Bueno, Optica Gamundi les dice gracias por acompañarlos, gracias por acompañarnos y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muy bien, con nuestro equipo completo, Daniel Martínez Camaraman, Héctor. Gracias, querido. Tenemos dos columnistas, dijo la señora. Los doctores, José Andrés Novo y Sergio Antunes. Y tenemos a una conductora de lujo, muy bonita, se vino además completa. Gracias. Con esa pecha, esos anteojos. Impresionante, ¿no? Cómo luce toda la señora. Gracias. Ella es Gachi López, ya la conoce. El conductor de la otra mirada se llama Marcelo Gato Prado Lima. Todos juntos. Les decimos hasta la próxima semana, los queremos un montonazo y nos encontramos como siempre aquí en el aire de Canal 9. Con la otra mirada, 20 años con vos. Chao, chao. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino.